Mi nombre es Carlos Andrés Ortegón Jennifer Camila Bonilla González Eliana Múnera Edwin Pintor ¿Recuerdas haber tenido una infancia feliz? Sí Tuve una infancia muy feliz Fue muy divertida Muy feliz ¿Tienes algún recuerdo de un paseo con tu familia? Muy a las 3 de la mañana, se levantaron con el carro, nos vamos para Villavicencio Perquirá Santa Marta La Laguna de Tota Todo el campo es algo maravilloso Un recuerdo muy bonito, aún lo conservo en mi mente Fue espectacular Un paseo inolvidable ¿Te acuerdas si tus papás eran amorosos contigo? Mi mamá, sí, ella era muy amorosa Realmente podía demostrar el amor que ellos tenían hacia mí Mis padres fueron muy amorosos conmigo Un afecto y un cariño muy grande ¿Tienes algún recuerdo de jugar hasta el cansancio con tus primos? Uy, sí, total Jugábamos germis Fútbol Béisbol Nos íbamos a armar casas en el árbol Esos eran nuestros juegos En 2018 se reportaron más de 1.831 niños desaparecidos Para muchos, ese fue el último paseo de sus vidas En febrero de 2019 se reportaron más de 54 casos diarios de violencia intrafamiliar a menores A veces, el mayor acto de amor es no dejar moretones En febrero de 2019 se reportaron 116 exámenes médico-legales diarios por presunto delito sexual a menores En la mayoría de los casos, los victimarios son familiares cercanos No, no, quedo sin palabras ¿Crees que estos niños merecen una niñez más parecida a la tuya? Sí, lo merecen Claro Totalmente Todo niño merece ser feliz Nuestros niños merecen recuerdos dignos de ser recordados Centro Democrático Mano firme con los delincuentes Corazón grande con nuestros niños ¡Gracias! Abonne con losculos jajajajajajajajajajajajajajaja Gracias.